Somos voz, somos imagen, somos ideas y nos gusta contar historias. Somos Ciber TV Estudio Digital y Ciber TV Noticias Monterrey. Nacimos hace apenas un año, sí, en el año de la pandemia, el 2020. Un año en el que el mundo comprendió que no estamos al mando y nos obligó a cambiar. En la numerología, la suma del 2020 suma cuatro. Número mágico que nos dice que es tiempo de renacer ante la tragedia, de construir, de ordenar y ser disciplinados. Pero además, el número cuatro es un número que nos lleva a la acción y la obtención de resultados. Y hoy, en el 2021, asumimos que no hay quinto malo, por el contrario, sobrevivimos y seguimos creciendo contigo. Somos un equipo de personas donde jóvenes y contemporáneos compartimos nuestras experiencias. A través de Ciber TV Noticias Monterrey encontrarás historias, buenas noticias y momentos felices. Porque el mundo es más, mucho más que malas noticias. Te llevaremos minuto a minuto lo más relevante en deportes, noticias locales, nacionales, espectáculos, historias y muchos momentos felices que ya son virales. En Ciber TV Estudio Digital descubrirás una casa productora con una amplia experiencia en desarrollar proyectos para televisión, publicar reportajes, spots, videos institucionales y contenidos para medios alternativos como la web y las redes sociales. Te ayudan muchísimos aspectos. Tocas un tema muy interesante. Mario realmente conoce los problemas. No es necesario que sea tu causa para que seas la causa. Y se ha metido el plátano y se cayó el plátano y el plátano se la peló. Tú como aficionado, ¿lo quieres o no lo quieres? El cachorro te me hace un buen elemento. O sea, que se quede. Que se quede. Tú mandas a alguien al que reparto unos folletitos y ya. Te pones para las fotos, las stories y ya. Desde la construcción del guión hasta la edición de nuestros videos, te garantizamos que obtendrás un producto honesto, claro, entretenido, pero sobre todo efectivo para promover y afianzar tu marca. Comparte la transmisión y sigue comentando. Es un placer tenerte acá en Dialog 21. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente tarde noche. Muchas gracias por sintonizarnos en una emisión más de Ciber TV Noticias Monterrey. Gracias por escucharnos y compartir con nosotros un camino que apenas comienza.